¿Quieres que se te quede la cara así de divertida por saber pixelar? Pues suscríbete a nuestro canal y sabrás. En el día de hoy vamos a enseñarte cómo hacer una sandía. ¡Guau! ¡Una sandía! ¡Pues vamos allá campeones! Este es el vídeo Cómo pixelar capítulo 2. La sandía. Empezamos con el verde dos cuadritos. ¡Ya lo tengo marcado! Pues vamos allá. Con los puntitos, ¿vale? Con el verde oscuro tiene que ser, si no, no va. Ajá. Y sería el trozo exterior de la manzana. Sí, de la sandía, ¿no? De la sandía, que no hay que equivocar. ¿Lo hacemos con puntitos para que se entren los conolis? Vale, ahora necesitamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez hacia abajo, ¿no? Diez en horizontal. Muy bien. En vertical. Digo, en vertical. Vale, perfecto. Después, necesitamos en vertical dos, otros vertical dos al lado. Ajá. ¿Te aseguro que eso es una sandía? Claro. Otros vertical dos y un solito. Y uno solito. Bien, repasamos, un punto como el alfil del ajedrez, otro al lado y luego teníamos diez por aquí. Hacemos ese libre y vamos dos en vertical, dos en vertical, dos en vertical y uno. Perfecto. Después, necesitamos hacer seis. Seis, perfecto. Muy bien. Lo vamos a poner así, pero... Ajá. Dejamos uno y coloreamos aquí y aquí. Y ya tendríamos el borde de la sandía. Vale. Así. Perfecto. Ese es el borde. Después cambiamos este oscuro, lo cambiamos por el claro y repasamos toda la sandía. En los mismos puntos, ¿no? Por dentro. Por dentro, vale. Un punto por dentro cada uno. Así. Ah, y en el hueco también hay que rellenar eso. Ajá. Y ahora todo esto lo coloreamos. Vale. Y si creéis que me estoy copiando de un ordenador, no, no lo hago. Claro que no. Así es. Es que a Sergio le gusta muchísimo pixelar. Me encanta. Sí, está todo el día entero pixelando. La verdad es que prefiero pixelar antes que comer. A veces, a veces. A veces, a veces. Pero esta sandía que vas a dibujar está muy guay, ¿eh? Sí. Y creo que es muy rica. No sé. Después con el carne o con el color arena, lo que prefieres. Carne arena, vale. Pintamos hacia abajo dos. Ajá. Aquí hacia abajo toda la línea. Vale. Toda la línea. Después hacia abajo todo esto. No, todavía no me creo que eso sea una sandía, ¿eh? O te lo va a dar. Vale. Después hacemos esto así. Ajá. Y bajamos. Y después repasamos todo esto. Repasamos también. Y esto. Vale. O sea, por el borde, ¿todo por el borde? Todo. Y por último, cambiamos. Ah, espera. Me falta un color que no he dicho. El negro para las pepitas. Ah, vale. El negro. Que no me he acordado. Y preparando. Os dejamos tiempo para que lo preparéis. Vale. ¿Ya habéis conseguido el color arena? Sí. Vale, lo tenemos. Vale, perfecto. Ahora. Nos vamos al color rojo, ¿no? Ahora bajamos todo en forma de escalera. Guau. Genial. ¿Y esta parte qué es? Después. La parte de la sandía, ¿cómo no? Ah, vale, vale. Pintamos toda esta fila completa. Ajá. Y aquí pintamos dos. Vale. Después dejamos un espacio. ¿De uno? De uno. Y pintamos toda la fila de lo demás. Vale. Yo me puedo imaginar para qué es ese espacio de uno. Sí, 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 sí. Después pintamos cuatro. Vale. Un, dos, tres y cuatro. Dejamos otro espacio y pintamos toda la fila. Qué chuli. Después aquí pintamos toda la fila. Y la siguiente también pintamos la fila completa. Ajá. Perfecto. Dos filas completas. Después pintamos aquí cinco. Cinco. Sí, cinco. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Pintamos todo esto. Dejamos un espacio y pintamos lo demás. Ajá. Y luego pila completa. Después pila completa. Ajá. Y después pintamos tres. ¿Pinta uno más? No, tres. No, más. Y dejamos un espacio y pintamos lo otro tres. Ah, vale, vale. Después pintamos toda la fila. Toda la fila. Ajá. Toda la fila completa. Y después... Qué bonito. Y después los huecos que han quedado en negro para que sean las pepitas. ¡Guau! Bueno, la semilla más bien. Sí. Así. Y lista para comer, ¿verdad, Sergio? Sí. ¡Madre mía, qué sandía! Una sandía con energía. ¡Madre mía! Mira, si quieren la podemos poner aquí. ¿Otro más? ¿En verde? Ponle otro más en verde. Aquí. A ver cómo queda. Espera. Pondremos esto aquí para que quede bien. Sí. ¿Y qué lo debe? Y verde encima. Sí, porque sobre la marcha vamos viendo cómo va quedando. Y por último... Ah, mira qué chiquito. ...podremos el rojo. Vale. Y ya tenemos la sandía completa. ¡Tenemos la sandía, chicos! ¡Tenemos la sandía! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Tenemos la manzana y tenemos la sandía! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Sergio! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias por enseñarnos tantas cosas! ¡Miles de gracias! Y por cierto, os voy a decir los colores que necesitan. Para el siguiente, ¿no? Tres. O sea, negro, azul oscuro y azul claro. O sea, que para el próximo necesitamos solamente tres. Tres colores. Aunque sean tres colores, que sean poco eso, la verdad es que es complejo. ¿Es complejo? Esa cosa va a estar formada de cuatro cosas. ¡Ah, vale! Y empieza por la A. Es como un poco desmontable, ¿no? Sí, pero la cosa completa está hecha en cuatro. ¡Ajá! ¡Good job! ¡Ok! Le dais el like, suscribiros y la campanita. ¡Ah, y por cierto, en Minecraft también hay! ¡Ja, ja, ja!